Acabamos de realizar una reunión liderada por la alcaldesa de Tumaco, María Emílsen Angulo Guevara, con la comunidad del corregimiento de Buccelli. Hace tres días se realizó un bloqueo de la vía Panamericana, en la cual la comunidad venía reclamando el cumplimiento, según ellos, de unos compromisos que se habían adquirido con la señora alcaldesa. Pudimos aclarar con la comunidad y con el acompañamiento del Ministerio Público de que existió desinformación por parte de los líderes con sus comunidades y que el cumplimiento que ha tenido la alcaldía frente a los compromisos que se han venido ejecutando desde el año 2021 hasta la fecha se han realizado. Los compromisos puntuales a los que se llegó es sobre unas obras de infraestructura que se van a ejecutar con el presupuesto del año 2022 y que realizarán su etapa contractual, lanzamientos de licitaciones y adjudicaciones de contratos durante este año en unos compromisos que consisten en la construcción de una casa lúdica, en la construcción de unas unidades sanitarias, en el adoquinamiento de la vereda Cristo Rey y también en la adecuación de una cancha en el sector de Buccelli. La comunidad ha comprendido por parte de la alcaldesa los tiempos que se deben esperar para poder llegar a la ejecución de estas obras y seguiremos con unas reuniones de seguimiento para explorar los avances de estos compromisos para que finalmente las comunidades que vienen siendo perjudicadas tengan el beneficio que se espera. En este momento, como líder y representando a todos, vamos muy contentos porque fue muy fructífera en este momento la reunión. Logramos concluir muchas cosas, como mi sector en este momento, acabamos de definir la construcción de un salón comunal. Villajardín, que es uno de los sectores más vulnerables en este momento, por estar ubicado a la entrada del reglino sanitario, se va a incorporar a todo este proceso. Van a hacer una revisión, un diagnóstico de toda la situación por la que están pasando ellos en este momento y van a ver de qué manera se los interviene para poder también apoyar, mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros como tal, de Ucheli en general. Agradecida con la alcaldesa por el tiempo, primero por darnos este espacio, por escucharnos, por atender nuestras solicitudes y decirles que pues igual, estamos para dialogar, para conversar y para mejorar como comunidad. Y que pues esperamos que continuemos en este bello proceso, comunicándonos y mejorando como tal al 100%.